Estrategia Estatal contra el Coronavirus. Actualización en Veracruz. Buenas noches, amigos y amigas. Ya estamos de nueva cuenta con ustedes este martes 26 de mayo. Un servidor, Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud y Director General de CESBER. Y por supuesto, las doctoras Dulce María Espejo Guevara y Guadalupe Díaz del Castillo Flores. Daremos a ustedes la actualización nacional y estatal de la situación del coronavirus. Pongan mucha atención. Adelante, doctora Espejo. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. El reporte de casos positivos a COVID-19 a nivel nacional es de 74.560. En el estado, el total de casos sospechosos estudiados es de 7.279. Negativos, 3.087. Aún en investigación, 931. Con 312 resultados de ayer a hoy, los casos positivos rebasan los 3 millares y cambia de color a nivel nacional. Ascienden a 3.261, distribuidos en el 62% de los municipios de la entidad. Actuales, 726. Son los casos positivos que iniciaron los síntomas en las dos últimas semanas. Se considera, en general, que tienen mayor probabilidad de infectar. De los pacientes confirmados, se consideran recuperados de la enfermedad 1.583. Sobre todo, los atendidos en forma ambulatoria. 1.247 aún se encuentran en vigilancia. 431 han fallecido en 73 municipios del estado, con edades entre 31 y 100 años. Aunque el riesgo de fallecer se da más en pacientes adultos mayores, sobre todo si padecen alguna enfermedad, como podemos observar en el gráfico, pero también en personas aparentemente sanas, si padecen COVID-19, se pueden complicar y tener un desenlace fatal. 1.601 de los pacientes positivos han requerido hospitalización, presentaban cuadros más severos, y estos se han dado en los diferentes grupos de edad, en rangos desde 5 hasta 100 años. Dado el incremento de los casos que se está dando en las últimas semanas, lo más importante es no exponerse a contraer la enfermedad, porque no sabes si se te va a complicar o no, o si vas a infectar a tus familiares y en ellos será leve o complicada y requerir hospitalización. Entonces, observa las medidas de precaución que estamos recomendando todas las noches y quédate en casa. Por eso te mostramos cómo se está comportando la enfermedad en los lugares donde vives, para que tomes tus precauciones y difundas la información a fin de limitar la transmisión. Vemos en el mapa como todos los días las zonas cambian de color a medida que los casos positivos se incrementan. La región centro, el municipio de Veracruz, en negro, indica la mayor carga de enfermedad, en café, Boca del Río, en color rojo, con incremento de casos, Medellín, Orizaba, Alvarado, y fíjense bien, ahora también Córdoba y Jalapa. En amarillo, Fortín, La Antigua, Perote, se incluyen Ixta, Soquitlán y Río Blanco. En la región sur sureste, los casos positivos siguen en aumento. En marrón, la cabecera municipal de Coatzacoalcos. En café, la de Minatitlán. En rojo, la de Cozoleacac y se incluye Cozamaluapa. En amarillo, las correspondientes de Tierra Blanca, Nanchital, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Acayucan, Aguadulce y las Chuapas. Las que más casos aportan en la región norte, también se notan cambios de actividad. En café, la localidad de Poza Rica. En rojo, Tuxpan, Coatzintla, Papantla y ahora Tihuatlán. En amarillo, Martínez de la Torre, las que aportan el mayor número de casos en esa zona. Aumentan a 30 ya las localidades que presentan mayor transmisión. Veracruz con 1.251, Coatzacoalcos 403, Poza Rica 299, Boca del Río 157, Minatitlán 144, Tuxpan 74, Córdoba 61, Jalapa ya con 52, Medellín 49, Cozoleacaque 48, Papantla 44, Coatzintla 40, Orizaba 35, Tihuatlán 29, Calvarado 28, Cozamaluapan 26, Martínez de la Torre 21, Nanchital y San Andrés 20 cada una, La Antigua 19, Tierra Blanca 18, Fortín 17, Las Choapas 16, Agua Dulce y Perote 15 cada una, Jaltipan y Río Blanco 14 cada una, Acayucan 13, Santiago Tuxtla 12 y Tazoquitlán 11. En total, acumulan ahora el 91% de los casos positivos a COVID-19. El 9% de los casos confirmados restantes corresponde a localidades de diferentes municipios de norte a sur del estado, mismos que ustedes pueden consultar a detalle en la página de gobierno coronavirus.veracruz.gov.mx. Miren en este gráfico, la tendencia ascendente que está mostrando la curva a expensas de los casos positivos a COVID-19 que están ocurriendo en las últimas semanas, en diferentes partes del estado. Las barras amarillas que indican los casos en investigación por fecha de inicio, se ve claramente que van cambiando a rojo a medida que los casos positivos aumentan. Lo que está ocurriendo desde los primeros casos que iniciaron en marzo, cómo se ha ido intensificando y expandiendo la transmisión. No aflojemos, depende de todos que frenemos este comportamiento y el pico de la curva sea menos pronunciado. Evitemos los movimientos de población, así limitaremos el riesgo de infectarse. En serio, la única manera hoy de cuidar tu salud y la de los demás es quédate en casa, adelante doctora Díaz del Castillo. Gracias doctora, buenas noches. Invitamos a que se unan y formen parte de la campaña, está funcionando, no aflojemos. Quédate en casa, te recomendamos que no viajes entre municipios. Mantén la sana distancia de metro y medio o lo que miden sus brazos extendidos. No difundas cadenas, imágenes y links de noticias falsas. Compartan el link coronavirus.veracruz.gob.mx y manténganse actualizados sobre el comportamiento de la pandemia en nuestro estado. Realiza actividades en familia como leer, jugar y hacer ejercicio. Designen al responsable de las compras indispensables, no se expongan, no vayan a la calle, por favor, no lleven a los niños al súper. Usa el teléfono para comunicarte con sus familiares y amigos. Intensifiquemos las medidas de higiene, lavado de manos, estornudo en el pliegue del brazo, no tocarse la cara y usar el cubrebocas cuando se tengan síntomas respiratorios. Está funcionando, no aflojemos. Recordamos los síntomas de COVID, tos, fiebre, dolor de cabeza, de garganta, músculos y articulaciones, pérdida del olfato. Llama al 800-0123-456 para su atención. Si presenta síntomas de alarma como fiebre alta, dificultad para respirar, dolor u opresión de pecho, sensación de ahogo, vaya a urgencias o llame al 911. Eso sería todo, doctor. Gracias, doctora. Amigos y amigas de nuestro fuerte y animoso estado de Veracruz. Quiero sentidamente decirles que ante el coronavirus no hay que tener pánico, ni relajamiento, ni miedo, ni displicencia. Hay que asumirlos con la seriedad que amerita. Entendámoslos, es una enfermedad de entre todos y todos. Las vamos a superar. Por favor, si tienes los síntomas o te confirmaron la prueba de COVID-19 como positiva, sigue las indicaciones que aquí te hemos dado y llámanos. Insisto, hay el teléfono 800-0123-456. Recordarles a todas y a todos que estamos lidiando contra la rápida expansión de esta epidemia. En el estado estamos en los días críticos y por ello haremos un gran esfuerzo más este fin de semana. Y a partir de mañana, con medidas extraordinarias, como ayer lo dijimos, El día de hoy ya se encuentra en la Gaceta Oficial el decreto emitido por el Gobernador Constitucional de Veracruz que regulará las acciones sanitarias para que, escuchen bien, este fin de semana y además establece los siguientes lineamientos que todas y todos debemos atender. Decreto para reducir la aglomeración y movilidad de personas desde mañana miércoles 27 al domingo 31 de mayo. Primero, en los municipios de Alvarado, Amatlán, Banderilla, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Coatzintla, Córdoba, Cozoleacaque, Fortín, Emiliano Zapata, Iztaxotitlán, La Antigua, Medellín, Minatitlán, Nanchital, Orizaba, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Tuxpan, Jalapa y Veracruz, se aplicarán las siguientes acciones. Uno, filtros sanitarios. Dos, revisión de los comercios a fin de que aquellos no sustanciales se mantengan cerrados y los permitidos operen con las medidas estrictas sanitarias. Tres, cierre parcial del centro en la cabecera municipal. Cuatro, restringir el número de pasajeros por viaje en autobuses del transporte público y de la modalidad de taxis, así como disminuir el número de personas trasladándose en vehículos particulares. Y cinco, las ya anunciadas aquí, así como las que pretendan implementar los señores ediles. Tres, segundo, se exhorta a las presidentas, a los presidentes municipales del Estado para que cierren parcialmente las calles que conducen al centro de las ciudades siguientes. Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Orizaba, Tuxpan de Rodríguez Cano, Jalapa y Veracruz, mismo que se realizará en coordinación con las autoridades municipales competentes. Tránsito, policía y protección civil, estatales y municipales. Con el apoyo de las fuerzas coordinadas a partir del miércoles 27 al domingo 31 de mayo del 2020 en un horario de siete horas a dieciocho horas. Les dejo nuevamente el número de atención de coronavirus, el número 800-0123-456 y la página coronavirus.veracruz.gov.mx para que revisen a detalle cómo se encuentra cada municipio o su municipio. Muchas gracias y muy buenas noches. Estrategia Estatal contra el Coronavirus Actualización en Veracruz